Estamos de regreso, Fer, con más información. Así es, mi Ale, vamos con más información. Y es que cientos de personas que viven en situación de calle se enfrentan día con día a las carencias para conseguir alimento. Y muchas de ellas se encuentran solas. Por ello, la arquidiócesis de Guadalajara, junto a la comunidad de Obrea, ofrecerán una rica cena a los más necesitados el 25 de diciembre. Juan José tiene 51 años. Desde hace un tiempo convirtió la calle en su hogar. Las banquetas, puentes peatonales, glorietas y parques son los lugares donde pernocta. Barre calles para sacar para un taco. Otros más le brindan alimento sin que les pida. Actualmente trae una herida en el pecho y dice tiene una enfermedad que no tiene cura. Es dificilísimo, es lo que estaba comentando. Juan José afirma que vivir en las calles en este tiempo es difícil, por el frío que pasa y porque son fechas donde se debe de estar con la familia. Familia que no tiene. Juan José es uno de los cientos de personas que nos encontramos en la zona metropolitana y que este próximo 25 de diciembre se busca brindarles una rica cena y que se sientan como en familia a través del arquidiócesis de Guadalajara y la comunidad hebrea. Una de las cenas multitudinarias será fuera de la cátedra metropolitana. Le vamos a dar el tinta de la misión permanente de la misericordia. Entonces la catedral como es el signo por excelencia de la fe jalisciense será la sede de ese gran evento. Ahí se atenderá a mil personas en situación de calle. Este año se ofrecerán 40 mil cenas en más de 40 parroquias de la zona metropolitana de Guadalajara y municipios al interior del Estado. Con imágenes de Tania Hernández, Florencia Moreno, Fuerza Informativa Azteca.